Llegamos a Roma De la tarde Solamente me dio tiempo de ir a viajar conso No pude caminar, no pude ver a mi amigo Me lo estoy encontrando en la tarima hoy Por eso quiero saludar a todas las personas Que vinieron a ver a los desiguales Aplausos para todas las personas Que vinieron a ver a los desiguales Hace calor en Roma Hace calor en Roma pero Para los civiles que sufrí A ver si bien está Mano derecha arriba Mano derecha arriba Mano derecha arriba Mano derecha arriba Ya, ya, ya Como ya, como ya Como ya, como ya Como ya, como ya Como ya, ya, ya Que ponganse en fila Eh ¿Qué llegó? Sin miedo Llegaron los Ponganse en fila Llegaron los Ponganse en fila Ponganse en fila Ponganse en fila Vaya donde Muches niños Muchos Me atender Mucho Muchos 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 Quídных y los nocientes no te salen y siguen llegando más Cosi 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 y los nocientes no te salen y siguen, pongas en fila que llegó la hora de bailar, pongas en la gila llegaron los kila llegaron los kila y pongas en fila ya llegó la hora de bailar, pongas en la fila Llegaron loquilas, te toca el llenco Oye mami tú, que tú quiero Tengo tú aquí, que tú quiero Muchos sapos pa' que muevas las caderas Bebiendo a mamí Y mucho body, mucho body Y con el verde pa' que te rode Y mucho body, mucho body Y con el verde pa' que te rode Y con el verde pa' que te rode A la vuelta, a la vuelta Consi, consi, consi Consi, consi, consi Consi, consi, consi Y yo no sé de dónde salen y si llegan la paz Consi, consi, consi Consi, consi, consi Consi, consi, consi Y yo no sé de dónde salen y si llegan la paz Sigue llegando la paz Fue, baby, open, rosé Aquí te tengo con el Tiger Otra va pa' que te rode Muchos mujeres con clase Nos saco aquí con mucho flow Hasta la red no viviendo Pan of now and send Pon la mano arriba dale ese util looks aEP Cha, sha, sha, ya Pon la mano arriba dale ese util looks aP Cha, cha, ya Cha, cha, ya Pon la mano arriba dale ese util looks aEP Cha, cha, ya Pon la mano arriba dale ese util下次 Cha, sha, ya Redocubano, 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 redocubano y c'est Cha, 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 cha que a, como cha, como cha, cha que a Como cha, como cha, como cha, 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 cha que a, como cha, cha, cha Por la cansa en fila, sin miedo se canta, sin miedo se vacila, llegaron los kila Por la cansa en fila, reggaetó, reggaetó